Bueno, es el asusto de, yo podía hablar, que la vez pasada por ahí habíamos invitado al ingeniero a participar en la reunión para que nos dijera como estuvo hecho, tuvo algunas complicaciones en lo de su trabajo, después hablar para explicar o justificar, y bueno, es un ingeniero para que nos platique, a ver, ¿qué hay de ese asunto? No, se llevó una caja que llevaba micrófonos, cables, conexiones, extensiones, no sé cuántas cosas, llevaba una caja para el sonido, el vehículo que traemos para el sonido duró como dos meses en preparación, que de hecho luego de estos dos meses no está preparada. A ver, antes, antes. El asunto antes, el ojo de agua, lo que trataba la caja de cable, que tenía los siguientes, si es eso, una caja negra, 100 metros de cable, 15 metros para micrófono, 12 cables para micrófono, y dos extensiones de 10 metros de calibre de agua. Más o menos, hace una valoración de 15 mil pesos, pero si es eso, que tenía por la carretera, ¿se le cayó o no? Sí, mira, te doy la explicación del vehículo, el vehículo del sonido es un tipo bueno, el produjo en ese taller, se cayó, nos hablaron, nos pidieron el equipo de sonido, y nos pidieron el apoyo para la fiesta de los bebés de batillas, que era cuando estaban arreglando el periférico y se llevaron a aplicar, que ya también habíamos llevado al taller porque la tapa estaba quebrada, pero supuestamente la habían reparado, y en el lingoteo de la reparación y del asfalto, del libramiento, de la coqueta, ahí les iban y les avisaron que se les había caído en la caja, se les volvieron por ella y no la encontraron. Ya, eso fue lo que pasó, se abrió la tapa, que se quebró, que ya lo supuestamente lo habían preparado y después se perdió esa caja ya cuando regresaron a la encontrar, o sea, lo que han visto, lo llevaron, eso fue lo que pasó. ¿Cuánto fue esto? Las fiestas de... ¿De Ojo de Agua? De Ojo de Agua. ¿A cuánto le vale más o menos el costo de...? 15 mil pesos. ¿Cuánto? 15 mil pesos. ¿Esto cuesta los cargos? Sí, es que son varias cosas. Son 100 metros de cargos, supongo, eso es para micrófono. Ah, sí, eso es para conectar micrófonos y conectar el abuso a las bucinas, llevan los... No, 15 metros de cargos para micrófono. Entonces, cargos para micrófono. Son cables. Son cables, son cables con conectores especiales. Sí, es material de alguna manera especial. Especial. Ah, sí, es. Entonces, ahí, según su filete, no hay responsabilidad, fue algo imprevisto. Fue algo imprevisto y fue el uso, digamos, no el uso, sino los soletos que están los vehículos que traemos ahí en el pueblo público, con muchas de las dependencias, que ya dijeron que tenemos que dar. El otro que mencionaba fue el análisis de lo que está pendiente de los... de las bucinas, ¿no? Ese sí, ese ya... ...que ya lo iba a preparar el muchacho. A ver, algo ahí. Entonces, de este, pues, sería nada más eso. Entonces, nada más para conocimiento de la comisión que sucedió esto. Y, por supuesto, nos compramos, así es. Se ve, por supuesto, y nos compramos, nos compramos porque se tenía la necesidad de seguir con el costumbre. ... Bueno, porque es el sencillo. No la pararon. Van, 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 van atrás de la picada. Sí, o sea, ¿no? Van acomodando usinas, todo al último, para la caja. La caja, la primera, la caja, se reúnta. El mismo peso, el mismo peso que traen, que hacen en los alimentos y eso. Se recargó a la tapa y la tapa ya estaba dañada, y había rechazado dos o tres veces. y si alguien se cayó en el corteo de una brecha, porque estaba como brecha ahí en ese momento. ¿Cuál es el sistema de donde se supone que se les cayó? Pues yo imagino que cuando entraron a Radio Oriente del Huevo y cuando les avisaron fue en un crucero ya de Tortotlán y ahí se devolvieron en el corteo. Si les dijo una persona que se les había tirado y se devolvieron estos cuatro kilómetros, son cinco, y ya se lo pasaron en la montaña. ¿Andaban ahí en los trabajos todavía? ¿Alguna gente? ¿Pudo haber sido alguien que pasó ahí? No, no pudo haber sido alguien porque fue el viernes, el viernes en la montaña. Pues entonces, en relación a esto, quedaría sin responsabilidad por lo que se cometa. Es muy difícil en cada momento, en nuestras... No sé, bueno, yo no tenía preguntas conmigo, quedaba claro. Porque el otro día es, digo, pensar que fue a propósito, pues es muy... Mira, si me hubieran dicho, me la robaron cuando estábamos, que nos bajábamos en el tronco de fresco, como me la robaron mientras llegábamos o mientras esténamos allá en... Una vez que terminamos... Yo ahí siempre trataría de explicarles una responsabilidad. Pero en un accidente, por los vehículos que traíamos, si no, mi gente estaba manejando, si no había otras, transitando y yo creo que no había una responsabilidad. bueno, así lo dejamos si están de acuerdo gracias gracias nos vemos en los palos luego las clásicas nos vemos de jardinería ya nomás un saludo si les parece los dos que siguen son igual de cristalazos pasamos a los dos los platinos ahí como que como que hacemos a ver si de casualidad se arcará alguno de los dos que digan ¿los pasamos los dos juntos? si el 5 y el 6 ¿qué va a ser? ¿qué va a ser, señor Leo? de verdad yo no tengo problema usted continuó ¿cómo voy a usulpar yo una función de tan distinguido un personaje en esta mesa en esta mesa hay un principal que se caracteriza es el respeto la necesidad de la derecha ¿qué es el sello? ¿me dio? el único con los bonitos Siéntense por favor, siéntense. El punto 5 y 6 son iguales, tiene que ver con el incidente de las cuadrillas de Parques y Jardines, dos cristalazos, una en por el boulevard y otra en... La avenida La Paz. La avenida La Paz, esa nocheña. Nos acompaña don coordinador de Parques y Jardines. A jefe, perdón, ya no lo mando de... Disculpe jefe. Quisieras tener el sueno de algunos coordinadores. Y también los dos que generan las cuadrillas. Ustedes traían los weirdos, los de la infinita vez. En términos generales, este es un asunto que nos está generando, nos ha generado muchas broncas. Hemos hecho algunas recomendaciones para el momento de que anden trabajando. Este... Este también. Sí. Evite la vida de lo posible que se genere alguna situación de esta. Entonces, primero igual, Oscar. Sí. Para indicarás cómo estuvo lo de tu... Bueno, de cuando andabas. Yo estaba jugando ahí afuera de los camiones de la Poca, en el camión central, en el frente de mi casa. Y ya llevo a los muchachos, se dice que va a salir, pero yo tampoco no le doy cuenta. ¿Esta de la Poca, jo? ¿De la Poca, jo? ¿De la Poca, jo? ¿De la Poca, jo, no? No, un poquito más para acá, ¿dónde te vas? A mí te van a ganar para la poca, pero te vas a caer en el medio. No. ¿Tú no te le dices cuenta al momento que lo impactaste? No. ¿Y viste la piedrita que saliera? No, pues es que son muy chiquitas. Te tiro. Sí. ¿Qué hacer antes de empezar en la cobre? Por revisar. ¿Y si lo hacen? Sí, ¿qué? Incluso ahorita pintamos femellones, no por nada, no he hecho la culpa en nada de eso, pero también todo que marrillo lo hicieron a marrillo, todo. No por echarle el celular que... Nos tratamos de quitar y ya no retirarlos, va bien, están al palco y cuando pasamos, no nos llevamos al pie. Yo les pregunto por esto, a mí me ha tratado ya... Y no sé qué cuadrillas y no sé quiénes eran, por carnicerito, cuando no hay las podas. Y en una ocasión me tocó pasar y me llevó la atención que había mucha basura desbaratada. Alguien dejó basura, bolsas, vasos, etc. Y la impresión que me dio fue que... ¡Ah, chismos! Le pasaron por encima y estaba todo... La basura que estaba... Que alguien abierta ahí, no la quitaron. La recomendación que se hace, digo, a eso me da a entender que no se hizo lo que se tenía que hacer. Si vas a podar un cafeñón, pues pasas, revisando si hay piedras, si hay basura, lo lógico es que se recoja y luego ya comience con la poda. Y eso me ha tocado vernos dos o tres veces que vas pasando y con el mismo filtro se desbarata la basura. Eso quiere decir que no se hace la previa revisión. Igual, no digo que sea el caso, pues... En el bulevar, pues, es más complicado, pues, que la pedra grande no es la que los viejos. Es una chica, sí, la grande no es la que se levanta, o si la levanta, la avienta a bañe. Y llega el ecuante, me quebraste el... Sí fue evidente que sí fue en ese momento. Sí, porque... Ah, de cuenta que fue exactamente donde yo estaba grabando, estaba todo... ¿El vir casi caído? No. Ahí le tomó. Sí. El de al lado de... Y aquí viene el punto de... De los versos. Ah, ¿cuánto es la factura, sí, dijo? ¿Esta ya se paró? No, es que se lo he robado. Bueno, hay una factura de... ¿Es un vir lateral? Sí. Sí, de mil cinco mil set 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 cuarenta y nueve. Sí, es que no es un modelo recién. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Eso es alguien de... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero entonces, ¿qué cotización tiene esa cotización? Yo supongo que ya está hecho. Gracias. 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 Bueno, pues... Me llamo buena atencion, igual no se, quien haga limpieza o quien, no se sea ustedes mismos... si, o no mas pueden en la parte de aca, porque si me he tocado ver que dejan bolsas de basura en las jardinyenas. eso. Las megas de la limpieza, las bolsas megas grandes o losas... Bolsas Systems En Las Bolsas Fianagricense. Exactamente. pero esto cañera, limpia, basura y obviamente ha pasado gente y de media hora, 20 minutos o una hora ya va a salir basura. Sí, el detalle que tapamos de ahí es de... Entonces, eso también, pues, a mí la bien taladro. Se había dado una solución, yo ya estoy investigando, yo solo le hago a la cara con una persona que tuvo, Víctor Radovinos, que es, se dedicó a un proyecto en varios municipios de jardinería, Víctor Radovinos le dice, chaval, sí funciona, pero es más peligrosa que la que ruido. La que decía este un chanel hizo, con el guiso, porque esa lo era con todo, en las puras esquinas, esa es más peligrosa que la otra. Que yo le digo, oye Víctor, oye, ¿cómo le decías tú con la gente en los municipios? ¿Por qué les apuntan? Este, los tuve trabajando siempre. Dice, pero, que si se oye, no vive nada. Dice, bien, sí, sí, sí. Pues sí me comentó la solución que le ha apuntado de la esquina, de la... Pero que cae esas herramientas, ¿eh? Para la esquina es más peligrosa. Entonces, bueno. Dejarlo, dejarlo ahí, pero estos... No, sí, sí. No, sí. Es que el... El tuyo... Fue... ¿Ese vehículo estaba estacionado o iba a pasar? Este... Esta es una... Este está un delantero... Sí. Pero este es un delantero. Lateral y delantero. Esa es la del lado del lado del chocón y la tendencia. Ah, 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 ah. Sí, sí, aquí vienen también las cuatro. Es como se ha escrito, pareciera que es el antiguo. Eh, igual también por martes. ¿Ahí el dueño se dio cuenta o usted le avisaron? No, 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 no. No, 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 no. Oye, pues de que no está. Este costo, según era escrito, es de 600 pesos. Es muy chévere. Es muy chévere. Pues igual, aquí, digo, no sé si bien les parece, pues sería igual la recomendación, ¿no? Sin responsabilidad, pero sí ver la manera de que ya no sucede eso. No, pues si se ocupa más gente que quieras, no. Somos cuatro. Para hacer el operativo de todo. Antes éramos seis, ahora somos cuatro. Tenemos que juntar la basura, nos paramos, y luego, la rodamos, y empandamos, quedando. O sea, son cuatro de las noches, tres de ahorita que nos quedó. Son un paro, las suavillas son de cuatro. Antes eran de seis. Y no, hay excepciones. Como hay muchos movimientos, se va gente, los quitan gente, entonces no hay estabilidad. O sea, nunca menos. A la cosa que las varias jornadas son las personas siempre, con los movimientos que se hacen, la institución de gente, todos los meses de años o siete, en la intimidad, 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 en la intimidad. Ok, con la sopladora, se va a половinar, ¿qué pasa cuando déjeme los sopladores? Va todo para arriba, y cuando do communion, creamos que subir menos los daños. Es más rápido... Es mas rápido, pero ¿qué pasa? Habrá más problemas. No utilizan fantasticos alimentos para 사 doppию cuando hablan ha muchísimombrido? ¿Utilizan cuatro números órganos y la gente? ¿Y ahorita? ¿Nada va a estar tan mal? Hay una gran guía terrible. ¿Es una frase? ¿Está normal? ¿No? ¿De seis a ocho de la mañana? Lo que pasa es que, donde pasa más... ¿Sale más temprano? Donde pasa más común es un deca millones pequeños al centro. Es un deca más común. Lógicamente, tienes menos espacio para maturarse. Entonces, los dos de la mañana, por el bar, no sé si carnicerí, pero es tan frecuente, como es morir, creo que es un de suerte, como es morir. Tiene un plazo todo el día a dos horas. O sea, no hay un horario. ¿Los camiones salen? No, no. ¿También es un plazo? 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 Este, bueno, sería la propuesta si me gustaría para los empleadores, reiterando las medidas esas que ya les habíamos hecho llegar. Entonces, no sé si tengan algo. Oye, no habrás esa pregunta tu libre que tengas, investigarás en tener alguna herramienta diferente. Sí. Debe decir, ¿También es un plazo? De hecho, ¿También es un plazo? Debe decir, ¿También es un plazo? ¿También es una protección? ¿También es un plazo? El día que estuvo ese menú que es el Chao y que hicimos hacer un plazo para eso, tocamos ese tema. Hay una herramienta la que acaba de nombrar el Chao. Es una herramienta específica para el recorte de las oligas, pero exactamente, pero como no es de hilo, es de disión. Resulta ser peor porque agarra mucho más. Son herramientas de más revoluciones cuando entonces la fuerza te haga una pelita igual te la avienta y mucho más. O sea, no es solución. Y habíamos pensado que alguna protección del castigo no es viable, no es posible, no le halla y hablamos a todas las... Y no, ¿Por qué? Porque te va a relojar, a veces creo que te tiene que tener una salida de lo que... Si se lo tapas, te lo rebota al contrario y ya se por ahí. o sea, no es real. Te entiendo. Igual te lo rebota a quien está trabajando. Aprovechando la conversación y en otro tema, ¿qué pasó con uno de los argumentos de aquellos? ¿De cuáles? Que se murieron por culpa de los sentidos. Por falta de miedo. Por falta de miedo, pero... El director no le ha dado seguimiento a eso. Sí, pues ya ven que llevamos la comisión aquí. Se hizo la comisión y ya quedamos en que posteriormente se iba a ver la forma de que él reparara el daño y eso fue lo que quedamos. Pues... Muchas gracias. ¿Hay alguien de usted o de ustedes? Sí. Sí. ¿Qué onda? Podría. Calab Zach. Y bueno, que no la lloro y usted está al presente del programa español del equipo Música. Salí una calabacita muy curiosita ahí, y no podemos... Llevan un lugar de comerciales, no se quiera comerciales. Y en ahí algo, aquí todo una frase. Y aquí... Esto, mira esto, esto. ¡Más! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues la literatura y se la quedamos en el debate! ¡No pasa nada! ¿Qué pasa? ¡No me pasa nada! ¡No me pasa nada! ¿No me pasa nada? 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 Gracias. Señor presidente, también. ¡Buenos días! Nos acompaña María de Jorge. La idea de citarlos o invitarlos a que participen en la comisión es con relación al incidente que hubo con la calle de Arturo Hernández y Vallarta. Comentarles, este asunto todavía está pendiente de que se termine en la parte judicial, en lo que tiene que ver con la Fiscalía y el MP. Sin embargo, bueno, como fue un incidente que por ahí generó muchas opiniones de la democracia que de la gente se recuperan en el cuerpo, que son bien planos para saber lo que pasó y echar culpas. La idea es que nos platiquen cómo estuvo la situación. Nosotros ya tenemos información, incluso un video que hay por ahí, fotos que se tolaron y algunas versiones de gente que estuvo por ahí, corregidas y aumentadas. La idea es que ustedes nos platiquen qué fue exactamente, según su punto de vista, lo que sucedió para ir complementando la información que tenemos y ya después que estemos en condiciones de determinar si hay o no responsabilidad por parte de ustedes como los servidores públicos y fincares como los efectos de la comunidad. Entonces, los que nos platiquen, ¿cómo estuvo la cosa? Estamos a la hora de hacer ya. Servidor, soy el comandante de supervisores de turno, a uno de la media 600. Ese día, desde el corrido de mi casa, que se checaran todos los servicios, estamos subiendo con Tomás González, a cruce de Pedro Moreno, cuando sale el reporte de una leña colectiva sobre el bar, en Chiladas, Muertes, Muertes, Matamos, Mara de la Salida. Ya habíamos pasado con unos 30 o 40 minutos antes, y había bastante personas, pero ahora sí como dicen Cholos, ¿verdad? Entonces, cuando me iba manejando, yo escribí el documento y digo, vamos acercándonos para allá, porque por razones cierto, se había desatado muchas líneas. Y agarra lo que es Vallarta, precisamente, prendemos códigos, o sea, llevamos códigos encendidos, sirenas y torretas, luminosos. Cuando miramos la intención de Bartol Andrández, él se desga por todo el cozán. Porque Vallarta son dos cárceles de paso y de desbordamiento. Él se desga, este, poquito hacia, se cae hacia el lado izquierdo, precisamente por la intersección. Y ahora vamos a ir a la calle y su servidor a alcanzar este alcalde para que nos impacte en la parte de atrás. Nos impacte en la parte de atrás y nos hace girar. Ese carro va cruzando. Ese carro va cruzando. ¿No, Bartol Andrández o la Ciencia? ¿De poniente a oriente? Ah, porque yo, Bartol Andrández, nos impacta de mi lado, un poco, todo, en la parte de atrás. Y nos hace girar. Y estaba en la Diverti estacionada y estaba mucho amor en la carnicería. Entonces, nos impactamos en la Diverti. Inclusive la Diverti fue la que nos amotipó el departo, porque si no hubiéramos girado en la camioneta. Quedamos en la camioneta en sentido brutal. Cuando... Después del departo, o sea, el compañero es peor del volante y se levanta un poquito y lo creo que está bien. Yo traía el radio, el servidor, y me quiero bajar y pego la bolsa aéreo. Entonces, abro la puerta, pego la bolsa hacia arriba y yo me bajo. Entonces, me bajo y me voy hacia el vehículo, porque veía que también no se vende el vehículo. Cuando llegó el vehículo, estaba la señora de la tercera, ya grande, pues, me imagino, es de la gran de la señora, y ya estaba un médico ahí, con la puerta abierta, y le digo a la señora, y a mi hermano, disculpe, mi hijo, disculpe, al médico, no duerme. Entonces, le digo, está bien, el médico ya lo estaba aprendiendo. Ya estaba aprendiendo el médico, y luego con él la boca, y luego la pierde, también estaba, estaba picando, y empiezo a pedirle la ambulancia, empiezo a pedirle el apoyo, el compañero se sale, y trasladaría un poquito, y queda en la poqueta, que está mareado. Ah, mareado. Entonces, una señora me dice, está tirando gasolina, y lo que hago, voy, apago la camioneta, y apago los sonoros, pero no se quedan prendidos. ¿Está? Por lo menos se quedan prendidos. Y yo sigo pidiendo el apoyo, llegan las ambulancias, llegan las chiquillas, este, y como me viene sangrando, porque estaba poniéndola ahí, y me quedan con chiquillos, y digo, no, estoy bien, pero no también, no me hagan la bien, nada se golpe, nada más, que no me hagan la atención, y el compañero está tirado, y está la señora, y el compañero está de la foto, y les empiezo, o sea, me empiezan a dar la atención, la atención, y empiezo a hacer este, conmigo bien, empiezo a cordar, el cierre, el miro cordal, o sea, en sí, ya me atendieron ya hasta al final, ya cuando de protección sirve, el compañero puede visitar, y dice, pero no me dolió el 30, o sea, hay que sacar el servicio, en sí, este, íbamos a un servicio, ¿verdad?, está, el golpe, el golpe fue muy fuerte, ¿eh?, el golpe fue muy fuerte, ¿fue por la velocidad a la que iban ustedes, o fue por la velocidad a la que iban ustedes, yo siento que la velocidad a la señora, porque, más bien, la siguiente velocidad, y en vez de frenar, aceleró, o sea, porque digo, cuando yo me abatí, yo le comenté, o sea, yo le acerqué a ella, y ella me dice, disculpenme, o no frené, o sea, cuando llega el esposo, porque llegó el señor, me parece que es médico el señor, y el señor estaba al decimo, ah, se golpearon a mi esposa, le encantaba, y yo sí le dije, o sea, me dijeron, le dije, usted ve una camineta, de la mitad de la camineta, se adelante, no tiene ningún lugar, es decir, ya iba pasando la patria, la patria ya había pasado, o sea, por ahí se me atendó, se fue en Peritania hasta Guadalajara, de parte de Fiscalía, yo cuento con videos, de ese mismo acto, donde personas, estaba una persona en un balcón, donde graba, dice, la patria ya está todavía sonando, con los códigos luminosos, con los sonoros, y no llega ninguna ambulancia, todavía dice, es que la patria ya estaba, la patria ya estaba, con los códigos. ¿A qué velocidad? ¿A qué velocidad? Pues de Vallarta, toda velocidad, rota por Fénix, que es por los pedidos, en esa intervención, alcanzas a, así, un poquito de unos, ochenta, ochenta, ochenta metros. ¿Qué velocidad hay, tienen de la definición, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, servicio? No, es servicio, de hecho, como son vehículos, también hay gente, este, la universidad que, que, o sea, es un vehículo, de emergencia, igual que una ambulancia, de cualquier vehículo oficial, ¿verdad? Que tiene el código, ¿verdad? Entonces, la misma ley de generalidad, realmente en realidad, te marca, que la persona debe ser, actos, o tal, o tal, o tal, o tal, Está la catáfora del reporte, específicamente esa patrulla, o cualquier patrulla, o cualquier patrulla, o cualquier patrulla, ¿te preparas cómo están? En la habitacla, que se dio, porque yo las imprimí, tanto de, está el CAI, que es el centro de asociación de llamadas de emergencia, que baja el reporte, y se lo baja en esta cabina, y los dos están, que están iguales, acá hay que hacer la llamada, con, acá hay que tener, el número de proveedor, que es el CER, el número de celular, y la persona, que reporta, y viene especificado ahí, niña colectiva, en el bar, voy a las 2.10, 2.11, y él se lo va a la cabina, y cabina nos lo baja a nosotros, y está en el preso, y cabina lo reporta, perdón, porque no lo sé, cómo funciona exactamente, cabina lo reporta usted, a las unidades que están cerca, de su o no, ¿cómo lo baja? lo que pasa es que cabina, o sea, lo que quiero llegar, es por qué responden ustedes, cuando están evidentemente, en una zona, algo lejana, porque cabina, me lo baja a mí todo, o sea, como yo soy supervisor, todos los reportes que haya, en el transcurso, de las 24 o más horas, todos los reportes, me los baja directamente a mí, a huelos, al comandante, al comandante, entonces, yo puedo canalizar, la unidad de la zona, más aparte, trato de llegar a los reportes, ¿verdad? Este, hace, el mes y medio, nos bajamos un reporte, de un asalto, de un batizabal, de una cigarrera, y, llevo en tu capilla, y su servidor, lo llevo primero, al servicio, y recuperamos, pero nosotros, o sea, yo llevo al servicio, un poco, a unidad de la capilla, y ahí estoy llegando, y llevo a esa minar, o algo ahí, pero, todos los servicios, me los baja a mí, ok, ok, mandamos unidad, de la zona, y también, y van a, o sea, llevo a su servidor, también, concediendo a hacer eso, ¿cómo? Aquí, bueno, para yo, comentando, le vamos a pedir, el, el informe, de esto que nos están platicando, por escrito, que supongo que, ya, hicieron algún reporte ya, igual esto, para la, para la, para la policía, y acompañando, la, la bitácora, también, ¿esto para qué? Y a nosotros, no nos interesa, las versiones extraoficiales, o, porque lo primero, cuando hay un incidente, de algún vehículo oficial, ya sea desembocado, lo primero, es echar la culpa, al vehículo, este, y nosotros lo que queremos, es tener la información, para ese momento, si hay que, respaldar, en este caso, ustedes, o, 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 la figura de, la administración pública, respaldarlo, pero, con información, y esperarnos, hasta que haya, una determinación, de la fiscalía, no sé, si vaya a llegar, a un acuerdo, los afectados, o, si me vayan, a la rata de adelante, y me vayan, a pasar el juzgado, o sea, hasta entonces, nosotros, estaríamos en condiciones, de determinar, si hay una responsabilidad, en este caso, ya como para ir, complementando la información, si me pueden hacer llegar, esta información, que ustedes nos comentan, por escrito, firmado, y con una copia, de la, de la bitácora, o, si, este, en fin, que no se veen los videos, o sea, que no se vean los videos, de la pastilla, de cuando yo estaba, este, yo pidiendo el apoyo, y la pastilla suya, todavía, porque no se vea, a la primera instancia, al ver, como fue la situación, si da la impresión, de que la, la patrulla ya iba pasando, y que le pegan, se llaman, en los trámites de los seguros, llaman, trayectorias avanzadas, o sea, el que lleva una trayectoria avanzada, no tiene responsabilidad, y la otra es que, iba a muy alta velocidad, en otro vehículo, pues, porque, porque igual que si fue, fue pérdida, sabes que, yo no he visto los videos, o sea, reina y charro, digo, para que ustedes lo entiendan, ahorita nosotros, en un trámite judicial, como lo dice el licenciado Norberto, nosotros no podemos determinar, si ustedes tienen responsabilidad, en cuanto al patrimonio municipal, que es la patrulla, en este caso, es el cidio, porque si nosotros determinamos, ahorita, que el dictamen es diferente, pues, imagínense, quiere decir, nosotros, nos estamos contradiciendo, con el procedimiento judicial, por eso, lo tenemos que esperar, sin embargo, si podemos ir avanzando, en los elementos de prisión, para que la comisión, en determinado momento, si el procedimiento dice, que la patrulla tuvo la culpa, tenemos elementos, para decir, que, cuál es la responsabilidad, de los operarios, no parece que el coche, venga alta velocidad, más bien, parece que el coche, llegada a la intercesión, acelerar y se pasa, por eso, la patrulla, ya viene pasando, cuando el coche avanza, y al avanzar, le pega atrás, obviamente, al pegarle, en una parte trasera, a esa velocidad, pues, hace eso, es lo que hace, que no se hace, si, de hecho, cuando yo, yo mando para un lado, pues, siempre, cuando llamo códigos, agregamos el, el, el pedido, pues, para que, para que, para que la, torteamos, pues, para que, para que la gente, a través de escuchar, si, quiero escuchar, llamo los unidos, la parte de, y aparte es, es que, es que, es que, al escuchar los unidos, los códigos, al escuchar los códigos, mucha gente, se, se, se bloquean, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el, uno en un ancho o algo, cuando escucha la gente, se bloquea, y, a veces se trabaja, y no se que hacer, entonces, por eso, siempre, y tal, agotamos la torre, entonces, la desquitamos para que, para que se, para que se, aquí, aquí, detalles, como, como le dice, la, o sea, lo más seguro de la señora, o sea, en vez de frenar, la aceleran, porque, cuando pasan, es golpe de verdad, y es cuando, cuando yo pierdo el motor, ya no puedo, ya no puedo la opresión, y es cuando golpeamos con la otra camioneta, y nos hace que ya, de hecho, cuando, cuando yo, cuando lo voy a ver, con el ponteo, y veo que se bajan, todos en grado, y luego, por el impacto de la bolsa, este, yo también me voy a dar, todo mareado, yo lo que hice cuando sale, porque yo, yo voy a dar, todo mareado, el golpe de la bolsa, y en uno de los videos, en el grado de arriba, ahí sé cuando, cuando él llega, y acaba de ir a su código, porque la señora le dice, si está tirando el tren, y yo estoy acostado, y la razón del doctor, siguió agresiva, todo el tiempo, el señor sigue, yo me la tiene, porque si el, el esposo de la señora, este, digo que cuando yo me acerco, este, ellos acargan a la señora, y me parece que, se la llevó de allá, aquí abajito, porque yo, tiene un caminito, el señor, ah, yo voy a la chingada, así le voy a la chingada, chingada, esa mi forma, yo estoy aquí, espera, y que este, ya, yo estoy, en el dicho, la verdad, sinceramente, de que cuando uno, comete, una chingada, una frata, lo que sea, por lo cual, pero somos, bien satanizados, claro, bien satanizados, porque siempre, por eso, digo que, 22 de adiós, no me den, por las redes sociales, porque todo el mundo, me dice, mira, este, a mí, como no estoy, no sé, ni de edad, este, es un puchipueco, este, todo el mundo, me pregunta, ¿verdad? porque, todo el mundo, opinaba de mí, y están, no, bien, y yo, digo, es la misma salvia, debe estar contestando, pero es lo que decía, es un hijo, el hijo también decía, es que no, es aceptable, o sea, si la señora, tiene 65 años, iba, porque iba con los niños, arriba, desde que no se usaba consumido, no había consumido, a un poco del barrio, musical, había otra persona con ella, había otra muchacha con ella, pero, a un momento, o sea, la muchacha, no sé, es más, no sé, no sé, a un lado, de la señora, se me acuerdo que la golpeó, un par de dos meses, y el señor sentado, es que la golpeaste, y le esperaste, es que la golpeaste, es que la golpeaste, es que la golpeaste, le dijo, y le dijo, dice, por experiencia, en choques, en esto, se tiene, donde se dio, lo que es en la parte de acá, o sea, se me dijo, la noche de tres vehículos, o sea, la noticia a nosotros, por experiencia, que usted, tanto, entonces, y se lo dieron, o sea, lo que era, como nosotros, dar un canso, o a la cual, le damos, y nos unían avanzado, pues, o sea, lo acercamos, no da, así como, hayamos, este, ido a un servicio, lo acercamos, pero, sinceramente, así, digamos, la verdad, la señora nos impactó, lo que sea, quedó un enfermo, porque, como siquiera que se haya sido, no pasó nada eso, pero, sinceramente, va a ser eso. Pero, ese es el momento, en las circunstancias, que se reaccionara, si hayan pasado, no vamos a decir, que el doctor, se licitaron al doctor, pero, bueno, eso ya se ha hecho. Igual, entonces, quedamos pendientes, a que nos hagan que ver la información, y, en su momento, si hay necesidad, nos volvemos a invitar a, igual, este, ocupar el dinero, para, para, pero, en el caso de nosotros, sería por viento, por escrito, por subjurio, más a detalle, ya tenemos el mismo precio, pero, algo más. Si, aquí la situación es inicial, sindicaturas tendrán que estar defendiendo, obviamente, el patrimonio municipal, de la patrulla, ¿no? Entonces, esos elementos de prueba, pues, a lo mejor, también, van a dar. Pero, aquí, en fe, está en dos lados, en el policial y en el policial. Señor, necesidadía, yo digo, yo traigo, yo creo que, por el doctor, por el doctor, este, ya se presentaron, en muchos días, y están declaraciones de dos estilos, de, que estuvo ahí, de las ciencias de saludos, que coinciden, y ellos, porque lo que dice la señora, es que no traigo, no traíamos los roditos, ella le traíamos los roditos, y los sentidos, y, entonces, no solía, que estábamos los estilos, también ahí, por lo mismo, pues, por la gente, pues, que escuchó, y que me hubiera. ¿Pero nosotros afectados, por una red, 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 y la muchacha, la niña, la niña, la niña, la niña, fue de una de las que pasó yo, que dice, este, ella está en la esquina, de una clínica, de una, y la señora, dice, y la señora, sin página, o sea, la comunidad, y así, la, en la, en la, donde ella dice, si viene un código, la señora se pasa, y la señora se pasa, ¿el de la moto, fue fractura, y? ¿el de la moto, fue fractura, no fue fuesta, 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 pero ya está, lo que pasa, ya lo que ha tirado, es que, parecía que, que estaba desparramado, mucho, cuando yo, cuando yo, cuando yo, cuando llevamos a la patina, si está la gana estirada, si está la gana estirada, y no se escucha, y no pasaba, y decía, uuuh, policías, ¿cuál, coño, me ha estado hablando? Sin saber, o sea, el de la patina, el de la calle, pues toda la gente, te va a ir a la gana, como que dice, yo está, nada, que no está, pero no, porque yo me sentí, o sea, yo tengo que vivir, cuando yo hago paso, esa de las motos, y se quejaba del pie, pero no le veía sangre, ni nada, no le veía, fue fuesta, y a la señora, la guanaca, si con la puerta de llave, ah, y la guanaca, yo les puedo enseñar, y si discuto, ya cuando yo les cuento, y el discuto ha recibido, inclusive, ya la esquina, no se si recuerden, que como a, tres casas, está un hotel, y el problema, y los señores del hotel, está afuera, porque también, el vehículo de si no se dañó, el puenter, porque si yo digo, millón de los vehículos, ¿por qué?, porque si han llegado un vehículo, voy a hacer algo más pero el señor sí conocemos al señor la señora dice que ya hay un pacto de seguridad y son cosas que ellos ahí cuando ahí está oye, es cierto que es muy venado ver a un elemento de seguridad o una batería pero varios elementos vehículos no, es el cambio entonces, ahí hay un pacto de seguridad que le haga llegar el informe de la mitad y cualquier cosa igual estamos hablando Gracias, oficiales. Los últimos son pagas, nada más para su conocimiento, vehículo con nombre económico 463, que ya fue reparado, este era de deudas públicas, un incidente que primero fue ahí, lo repararon con un costo de 10 mil pesos, patrimonio, la bala de la reparación, y está de acuerdo. Otro del vehículo 536, que también ya está reparado, sin costo para el municipio, con un costo de 10 mil pesos. ¿Qué le dices otro, 536? 536, una moto que pilló, se le impactó a la joya, y los chavitos pararon el fútbol. ¿No es la misma que le rojeron las llantas? La misma que le mató. ¿Qué le dices? La misma que le ha dado. ¿Qué le dices? Esa es la misma que le he dado. Yo lo le dices, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? hoy en esta semana arrumada, los policías invitan a que se vaya a su casa, no hace caso, se meten los policías a la delegación y empiezan a bajar a sus patrollantes. Entonces obviamente lo agarran, va la hermana, yo soy una suficiencia de mi hermana, pero dice yo salgo del viaje, yo salgo del viaje hoy en la tarde y quiero pagar. Para quitarme de problemas y bueno, bla, bla, bla. Resulta que, Tacho dice, ¿cómo se puede? ¿Cómo no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Que no, que no sé qué, ahora tú recibe el dinero y tráetelo y hacemos el oficio y pasamos el dinero, punto. Entonces el delegado recibe el dinero, me lo manda, ¿sí? Y hablo yo con el presidente y con el señor le digo, le paso a los dos, porque venieron directamente al delegado y le digo, no, no se puede porque la partida no se querrá, que no sé qué, que no se puede. No hay partida para recibir el dinero. Digo, oye, te están pagando las llantas, o sea, la señora ya no va a pasar. Bueno, es que en el fondo tienen razón, pero en el sentido práctico no. Se acuerda de lo que tú quieres, en un permón, en lo que sea, en el acuerdo de la condición para que te expliques de dónde tú haces el dinero. Pero no vas a detener al ciudadano, ¿no? O al ciudadano no lo vas a decir, no, pues no le recibo tu dinero porque no tengo el acuerdo de lo que sea. ¿Cuál es el sentido práctico? Si, en el sentido práctico, ahí falló. De simplificar el asunto. Bueno, esos son los asuntos. ¿Para qué es el tercero? Ah, el tercero. Sí. El más es que estoy poniéndolo en el... No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 No